Yeah, this is the remix, Francicario, Mr. Greg, Acevedo Lyrics, J. Fox, Mr. Data Alucina Record, DJ Filtro, cogelo al paso pa. Tamo por encima, demo trao, rima tras rima, ni se diga en ta rima, ey, y si maniga, estoy montao en un viaje expreso hacia la cima. En mis venas no hay más sangre, circula gasolina. Con el estilo que tengo, mi vaina la vendo, solo con mi pinta te insulto, te ofendo, tu perra me mira, usted está durmiendo, mi cuenta de banca creciendo, creciendo. Mi coro, el que te está rompiendo, tú en baja, nosotros subiendo, la calle a mí que está pidiendo, prepárate pa' como vengo. Trabajando siempre me mantengo, a nadie le debo lo que yo tengo, con el mic me caliento, me prendo, sin cuenta va a ser ritmo hasta que me vengo. Fox, Game Control, Milano, no dimos la mano, try real nigga, es normal que nos reconozcamos, nos juntamos, a todos lo educamos. Repeten. Siéntense mi alumno, los profesores llegamos, nos fumamos, primero par de gramos, toma nigga, todos ustedes en la cara le cagamos. Bitch. Ey, mi loco, cógelo al paso, como quiera no te hago caso. Ey, mi loco, cógelo al paso, como quiera no te hago caso. Ey, mi loco, cógelo al paso, como quiera no te hago caso. Ey, mi loco, cógelo al paso, como quiera no te hago caso. Móniga, cocaso los chilings por su bien al paso, que llegamos activos pa' quedarnos un rato. Cuando aquí se viena un rato, vamos cazando un gato, en el ojo del ciclo hay un canto 20 y salto. Hagan un clon si muero de infarto, expansión de flow pa llenando el plato Presta atención cuando canta el flaco, ellos vuelan como avión, nigan como pato Si quiero un futurín te paso el contacto, pile guanabí por ahí hay un saco Mil desacatos, pilas de novato, trescientos te cato, haciendo garabato Saga en tus bocinas y te pasa, te parto, como el camarón tienes bubú en el caco Llegué al sistema de nosotros, cuatro, aumentamos el grado pa que mate en cuarto Dile a tu guarito que se ponga en cuatro, mangamos el efectivo pa catarlo al paso Un gustazo, un trancazo, no estamos en atraso, bajamos del espacio más rabioso que Tyson Si eres de los míos, manígate a brazos, si es el contrario te ahogo en el charco No es culpa mía que usted tenga cacho, mi loco, cójalo al paso Ey, mi loco, cójelo al paso, como quiera no te hago caso Ey, mi loco, cójelo al paso, como quiera no te hago caso Ey, mi loco, cójelo al paso, como quiera no te hago caso Ey, mi loco, cójelo al paso, como quiera no te hago caso Si yo consigo, ¿qué te importa? Si no trabajo, ¿qué te importa? Soy de la calle, ¿qué te importa? Coge consejos conmigo, cortes Hace video lyrics, me tienden loca, cada vez que tiro un verso están oliéndolo Están en la calle como un cuero vendiéndolo, es que no puede ser a la mala, entiéndanlo Now, con lo que eres de a mi lado, I don't give a fuck porque siempre me he buscao Cuántos panas se han virao' pa' que no pasen vergüenza, me quedo callao What the fuck, ¿qué es lo que está pasando? Es que tu bocina, mis palabras están asando Quítese del medio porque yo voy avanzando Ventajas desde años y ustedes se están matando No te hago caso, mi loco, cójelo al paso Lo he visto en la calle, privando en payaso También hace esto y pico, continuo de machetazo Sigo en la calle, yo estoy en lo mío Echo para adelante porque no estoy confundido Me comporto como un hombre, como dice el tío mío Ningún hombre testimonia que lejos llevo un lío No te hago caso, no te hago caso, no te hago caso, no te hago caso No te hago caso, 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 no